...un plan general se aprobó en el año 18, de manera definitiva, pero parcialmente... ...una modalidad bastante extraña en la aprobación, que ha condicionado muchísimo el de venir del mismo... ...situación que además se ha visto agravada con el paso del tiempo, con la aprobación de distintos instrumentos... ...de urbanísticos, por parte de la Consejería, tanto con el post del campo de libertad... ...o el plan especial del curso medio del Palmonio... ...y que, como digo, pues nos ha puesto una sesión compleja y difícil... ...compleja y difícil, que al final, con la Consejería del Alcarte nos planteaba... ...no ha decidido ya, con la manera de armar de la mostraría del urbanismo... ...el tema de acabar con ese documento, hacer el documento de cumplimiento... ...y hacer el texto resumido como proceso previo para poder hacer en el futuro... ...lo que en nuestra mano estará, hacer lo que queda, pero sí... ...lo que de cara al futuro nos va a plantear es que se aprueba este documento... ...y el texto resumido, es poder hacer innovaciones... ...conocer alcalde, hay interés en muchas empresas y productores... ...en desarrollar sobre todo los barrios, por lo cual es un paso importante... ...y luego, desde un punto de vista público... ...también tenemos, pues que, como administración pública... ...tenemos que hay una revisión desde el momento, o sea, a partir de a lo total... ...entiendo que quizá lo más interesante es que hay una revisión total... ...y hace un plan ya general, pues, de futuro y que nos permita... ...pues alcanzar esas cosas y ese apoyo que todos quieren... ...porque, la verdad, de vivienda también somos un centro comercial... ...del campo de libertad y, probablemente, también de la provincia... ...y también hay muchas especies de las cochas en el futuro de los municipios. ...para las redes internacionales... ...como digo, el 22 de abril de año 2008... ...le hemos introducido las pruebas definitivamente... ...pero de manera en el Barcelona General... ...y en esta manera y de estos formatos... ...se quedan sin aprobar... ...una serie de suelos... ...se quedan una serie de condiciones de... ...desarrollos por desarrollar... ...como digo, perdón... ...supere que estaban además afectados por una serie de incidencias... ...hay tres grupos de incidencias, fundamentalmente... ...la de ganancia territorial... ...que afecta, fundamentalmente, al mundo de Balmones... ...a que se nos solicita que se grafíe... ...el futuro desdobre del puente de Balmones... ...como cortiquillo... ...de la carrera suel de la Autoría... ...otro grupo de incidencias... ...que quedan sorprendidas... ...que son calificaciones del suelo... ...que es el bloque más complicado y más complejo... ...que afecta a suelos... ...que además no puede modificarse la calificación de los mismos... ...pero sí que van a quedar sorprendidos... ...y otro que es el bloque... ...de sus sanaciones... ...que afecta, fundamentalmente, a informes sectoriales... ...estos son seis informes... ...que quizás hoy en día... ...como en día de la Autoría... ...se han agrupado solo cinco... ...porque tanto agua... ...como que tienen que tener que tener la mano... ...también están... ...carreteras... ...turismo... ...concias... ...y... ...no entiendo muy bien... ...y cultura, perdón... ...y cultura... ...son los informes... ...que están en interrupción... ...que como digo... ...no son quizás... ...los más complejos... ...con esta situación... ...como digo... ...este documento... ...que se consensuó... ...con la Consejería... ...de Urbán... ...con relación del territorio... ...entendemos que con este documento... ...que le damos un cumplimiento... ...a esas cuestiones... ...eh... ...y... ...como decía el señor alcalde... ...una vez que... ...ya obtiene los portavoces... ...que se nos pasamos... ...el último día... ...que después... ...los borradores... ...pues irá... ...a la aprobación inicial... ...y como decía... ...pues ya... ...como un procedimiento de previsión... ...aprobación inicial... ...habrá una provisional... ...y una definitiva... ...eh... ...y para ustedes... ...de Urbán... ...eh... ...como decía... ...habrá una relación... ...evidentemente... ...por vecinos... ...y los conductores... ...y demás... ...que se han acesado... ...por alguna de las cuestiones... ...alguna de esas determinaciones... ...que quedaron suspendidas... ...pero como decía... ...el señor alcalde... ...hay una difícil solución... ...por tanto... ...en cuanto... ...con la propia delegación... ...ya se han acesuado... ...las fórmulas... ...y en verdad... ...que hay solos... ...que se han quedado... ...una situación... ...bastante difícil... ...por tanto... ...como decía antes... ...el presidente también... ...eh... ...ha habido ordenamientos... ...posteriores... ...y... 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 ...a partir de tanto... ...por... ...que han acesado... ...el suelo... ...eh... ...y para terminar, bueno... ...pues, si... ...tenga alguna duda... ...o... ...demás... ...el plano... ...no se ve muy bien... ...no se ve muy bien... ...pero bueno, prácticamente... ...eh... ...nos han quedado... ...se nos quedan sorprendidos... ...máles solos de frontal... ...del suelo... ...del suelo de Palmone... ...el suelo de Palmone... ...el suelo de Palmone... ...el suelo de 2005... ...el suelo de Palmone... ...y también... como desplazificado directamente el SUL 6, que es la entrada de Palmoné, que tanto por informes secundarios, tanto de la Conseja del Medio Ambiente como de Bolsa, quedan definitivamente fuera del planeta. Y hay condiciones más de comercial y informes secundarios que no son tampoco, como no tienen bastante, tienen su importancia evidentemente, lo que hay que contestarlo, pero que no tienen la incidencia fundamental en el documento de cumplimiento, y como digo, el grueso, donde las zonas más afectadas son aquellas que están afectadas por el dominio hidráulico, que son las que tienen difícil conocer.